Entonces, cierra la fundación nomás. ¿Y si fuera cierto, qué? No, no puede pasar. ¿Cómo va a pasar una cosa así, no? Puede pasar. Pasan todo el tiempo esas cosas. ¿Vos creías que esta iba a ser tu última sesión? Es la última sesión de todos, parece. ¿Por qué pensás eso? Porque, bueno, si esto no está, es la última sesión de todos. No, eso no es un santuario, es una casa. Si las casas se alquilan, se compran, se venden, no importa la casa. Sí, bueno, pero la fundación igual es otra cosa. ¿Qué cosa? Ah, no sé, pero otra cosa. ¿Pensás qué otra cosa es? Un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De un padre. Acá nadie se quiere hacer misionario. Sí, hay que pagar cuentas, hay que pagarle a Gaby. No sé, si esto tiene que cerrarse, se cerrará. Pero nosotros vamos a seguir. Porque ya nos podemos soltar. Estamos atrapados. ¿Atrapados? Sí. Por esto. Y lo haríamos en cualquier lugar. En una plaza, en mi casa. Aunque tengamos que trabajar de... Bueno. No sé de qué porque yo no sé hacer otra cosa. Ni él tampoco. Ni él tampoco. Se ve ridículo, ¿no? Gente hablando. Ridículo. Y atarrador. Porque ¿cómo podría ser eso importante? ¿Para qué habría que invertir plata en esto? La gente que sufre da miedo. A mí también me da miedo. A mí también me gustaría que no existiesen. Pero existen. A mí también me gustaría que no hicieran falta estos lugares. Y los hospitales tampoco. Pero hacen falta. Si ellos pudieran, tampoco estarían acá. Me acuerdo que estábamos en una fiesta. Y los chicos estaban bailando. Había muchos chicos. Y a mí nadie me sacaba a bailar. Y yo no me animaba a bailar sola como algunos nenes. Yo tendría más o menos nueve años. Y entonces se acercó mi papá. Me sacó a bailar. Y bailé con mi papá. Nosotras éramos muy chiquitas con mi hermana. Y íbamos en el auto. Y mi papá decía primera, segunda, tercera. Y nosotras hacíamos los cambios. Y creíamos que manejábamos. No, bueno. A mí mi papá nunca nos quiso. Pero me acuerdo. El día que nació mi hermana. Yo estaba en la escuela. Bueno, en el jardín. Y me acuerdo que pronto entró papá con la señorita Ofelia. Y dijo, nació la hermanita de Sebastián. Y entonces todos los chicos se pusieron a aplaudir. Y yo no entendía nada. No sabía por qué estaban tan contentos. Y entonces pensé que era como si me hubieran dicho que había un regalito para mí. Y papá ese día me llevó a conocer a mi regalo. Yo no me acuerdo de mi papá, pero tengo una foto. Estamos los dos en la foto. Yo era chiquito, tenía tres años, más o menos. Y miraba a cámara. Y mi papá no miraba a cámara. Me miraba a mí. Y se reía. Orgulloso se reía. Tenía una linda sonrisa en mi papá. Yo no me acuerdo de nada. Me encantaría. No, no, no. Claro. No tengo ningún recuerdo. ¿Y te gustaría tenerlo? Sí, sí. Te acabo de decir que sí, que me encantaría. Claro, por supuesto. Pero no. ¿Y te gustaría tenerlo? Es porque lo tenés. Créeme. 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 ¿Por qué les importan? ¿Qué? ¿En qué los beneficia que ellos estén bien? Bueno, en nada. Bueno, en todo. No sé. ¿Cuánto hace que trabajas acá? Ahora me parece que lo importante no es desde cuándo, sino hasta cuándo. ¿Y ellos cuándo van a estar bien? Están bien. Eso que ve ahí es estar bien. En un sentido, en otro nunca van a estar bien. Molinos de viento. Envocación. Yo fui maestra. Después tuve suerte. Me casé con un millonario. Me quedé viuda, dueña de todo. Como nunca lo quise, supongo que todo me salió perfecto. Claro. Bueno, yo también tuve suerte. No me casé con ningún millonario que me va a ahorrar hacer lo que me gusta, lo que quiero. Me casé con él. Dios. Hoy yo tenía un cóctel. Es obvio que no puede durar así. Con esta cara. Seguramente por eso me puse tan furiosa. Igual no crean que voy a cambiar. Porque por más que trato y lo intento, no termino de entender todo esto. Todo. Ah, pero... ¿No puedes dejar solas un minuto? Ah, te quiero pedir algo. No sé si es algún remedio para esto, no sé. Es una receta, ¿no? Tengo un remedio infalible. Yo no puedo admitir que me convencieron de algo. Yo no los entiendo demasiado a ustedes y no pretendo que me entiendan a mí. Pero voy a arreglar las cosas. Ahora no sé cómo. Pero las voy a arreglar. ¿Qué fue lo que la hizo cambiar de opinión? Ni idea. Además ella siempre dice que nada ni nadie la hace cambiar de opinión. Pero no entiendo. Todo vuelve así a la normalidad. Todo, todo. ¿Seguro? Ah, no. Hay un aumento de sueldo. Me estás matando. Me salva la vida, te digo. No me digas, pero no es para vos. Es para Julieta. ¿En serio? Las mujeres son raras. Bueno. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Le aumentan el sueldo? ¿Qué le dijiste? ¿A quién? A Anita. Yo no le dije nada. ¿A algo le dijiste? No, no le dije nada. ¿Y cómo cambió de opinión? No saber. ¿Te aumentan el sueldo? ¿En serio? Me dijo Silvio. Ah, será idea de él. Está muy bien. Con la miseria que ganaba. ¿Señigo? Bien. No le dije nada.